Hola, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video. De antemano te invito a activar los subtítulos en inglés. Para esta ocasión hablaremos de las primeras favoritas rumbo a Mils Universo 2019, el cual todavía no se conoce ni fecha ni sede y ya se encuentra actualmente el 40% de las contendientes. La dinámica será la siguiente, les voy a presentar a 5 candidatas por grupo y estos serán 3. Asia y África del Pacífico, Europa y finalizamos con Américas para un total de 15. Y no menos importante, también nombraré algunas candidatas en cada grupo que debemos tener en cuenta. Así que hazme saber en la caja de comentarios qué opinas sobre cada una de ellas. Comencemos. El turno es para Asia y África del Pacífico, comenzando con una de las grandes favoritas, ella es Fashaipao en Ciudad Doreen y es la representante de Tailandia. Siendo la candidata más alta de 1 metro 81 centímetros y 25 años, ella nos presenta un gran avance como reina contando con una gran oratoria, domina el idioma del inglés y su experiencia en otros concursos le servirá tanto para su exposición final en la contienda universal. Ella es modelo, DJ y tiene una licenciatura en kinesiología. El trabajar con una de las mejores organizaciones nacionales de belleza le aporta el suficiente apoyo para llegar al punto indicado. Sus últimas salidas han estado en su punto, mejorando al máximo y luciendo bastante juvenil y fresca. Ella, junto a Brasil y Filipinas, son las candidatas que más material hay en redes. Su punto de trabajar es su cuerpo y sus causas sociales, son los niños y la importancia de la educación, la madre naturaleza y el cuidado del medio ambiente. En el puesto número 2 está Gassini Ganados, ella es la representante de Filipinas y la encargada de buscar el back to back. Y este año, todos los ojos están puestos sobre ella, ya que cuenta con la extraordinaria tarea de luchar por el histórico back to back. Y su elección fue tan correcta, era de mis favoritas y es completamente diferente a Catriona. Mide 1 metro 73 centímetros, tiene 23 años, es modelo, licenciada en turismo, tiene un increíble dominio de escenario, buena pasarela, cuando quiere llegar a ser una bomba set si lo logra y también puede transmitir elegancia y frescura. Si hablamos de su oratoria, esta mujer demuestra que ha tenido bastante preparación. Ella participó en el Miss Mundo Filipinas en el año 2014, domina el idioma del inglés y su causa social está enfocada en los adultos mayores que pasan por tantas necesidades. Llegamos al puesto número 3 y en este se encuentra Joanne Thuy, ella es la representante de Vietnam. Ella es una supermodelo, ganadora de Next Top Model Vietnam, así que por ende debemos esperar una increíble pasarela, dominio de escenario y excelente registro. Ella tiene 27 años, mide 1 metro 79 centímetros y su belleza tan particular sobresale en grupo. Ella tiene toda la aptitud de una latina y esto le favorece muchísimo, domina el idioma del inglés y su enfoque social ha sido el medio ambiente y la educación de los niños en Vietnam. En el puesto número 4 les presento a Indonesia, ella es Frederica Kud. Si el año pasado contaban con una buena representante, este año este país viene más que preparado, considero que ha sido una de las mejores cartas que ha enviado y esto se debe a su peculiar estilo y gran fuerza de 19 años, pero tiene una de las mejores pasarelas. Ella es actriz, modelo y nos demuestra que los suyos son las cámaras, empodera cuando está en escena, otro de sus puntos a favor y que fue el que le dio la corona, es la astucia con la que habla, transmite calma y seguridad, algo muy importante hoy en día. Ella mide 1 metro 70 centímetros, domina el idioma del inglés, es amante del rugby y sus causas sociales están enfocadas en el mejoramiento de la educación, el cuidado de los animales que se encuentran en peligro. Y finalizamos este grupo con la representante de Malasia. 21 años, 1 metro 72 centímetros, cabello color negro y excelente registro. Ella domina cuatro idiomas, entre ellos inglés y malay. En su concurso nacional demostró que tiene un gran manejo de escenario y frente a cámaras. Cuenta con una gran comunicación y sabe transmitir un mensaje. Para este grupo debemos tener muy presente a Sudáfrica. Ella es Susy Bini Tunzi. De ella podemos rescatar su peculiar estilo y su llamativo color de piel. Es una mujer que se impone en escenario y que su carta de presentación es esa nobleza que refleja el momento de hablar. Ella trabaja en relaciones públicas, tiene 25 años. Y otros países que debemos tener presentes de este grupo son Myanmar y Kazajistán. Avanzamos al grupo de Europa y su primera contendiente es Miss Universo Malta. Y ella es Teresa Ruglio. Con doble nacionalidad, italiana y venezolana, ella mide 1 metro 80 centímetros, tiene 24 años y durante la competencia quiso crear conciencia sobre la crisis en Venezuela y quiere continuar con su trabajo como oradora motivacional. Uno de sus puntos a saltar es la presencia en escenario y su cuerpo, el cual se encuentra en excelente estado físico. En segundo lugar está la representante de Albania y ella es Cindy Marina. De 1 metro 80 centímetros y 20 años, esta espectacular rubia de ojos color azul, es modelo y entrenadora de voleibol, cuenta con uno de los rostros más espectaculares de la competencia hasta el momento, tiene ángel, perfectas proporciones que la llevan a presentar un muy buen registro. Sus causas sociales están enfocadas en el medio ambiente y los niños necesitados. En tercera posición encontramos a Croacia y ella es Mia Erkeman. Ella es estudiante de ingeniería sanitaria, tiene 22 años y mide 1 metro 69 centímetros, cuenta con una belleza muy exótica y que sobresale con mucha facilidad. Domina el idioma del inglés y su causa social está enfocada en trabajar en pro de los principales problemas de la salud hoy en día. Si hablamos de otro de sus fuertes podemos exaltar su cuerpo, el cual siempre está mejorando. Continuamos con Dinamarca, la cual llega al puesto número 4 y ella es Caterina Stockhol. Su currículo sin duda alguna fue el que la llevó a ganar la corona, ella mide 1 metro 70 centímetros, tiene 23 años, domina 6 idiomas, dos de ellos son sus idiomas nativos y actualmente estudia economía internacional y administración de empresas y ella ha ayudado a recaudar fondos para varias organizaciones benéficas. Actualmente trabaja también como voluntaria en un proyecto y sin pensarlo dos veces toda la atención va a su oratoria, su elegancia y su rostro. Y finalizamos este grupo con Milena Saldowska, ella es la representante de Polonia. Esta bella rubia de ojos color verde mide 1 metro 75 centímetros y tiene 20 años. Es estudiante de periodismo y comunicación, domina el idioma del inglés y es amante por la moda y montar al caballo. Su fuerte es la oratoria. Otras de las candidatas a tener en cuenta de este grupo son Gran Bretaña, Irlanda y Países Bajos. Y concluimos este video con el fuerte grupo de Américas. Su primera contendiente es Miss Universo Brasil y ella es Yulia Horta. Desde antes de su elección nacional se colocaba como una grande competidora, todo esto en relación al estilo que maneja, la considera una mujer fuerte, fresca, segura, con gran belleza y algo bastante importante con buena oratoria. Ella es oradora, comunicadora, social y periodista y todo esto juega a su favor a la hora de transmitir un mensaje. Ella tiene 25 años, 1 metro 72 centímetros, sabe jugar en escenario y conoce sus puntos a favor. Su estilo la hace sobresalir por completo y sus proporciones le ayudan a lucir un cuerpo estéticamente perfecto. Ella ha viajado por todo el país haciendo conciencia sobre diferentes temas que son importantes hoy en día y desde sus redes sociales también trata de ayudar y compartir mensajes de apoyo. Ella domina el idioma del inglés y ha contado con un gran fogueo y exposición en redes. En segundo lugar encontramos a Gabriela Tapur, ella es la representante de Colombia. Elegancia, clase, dominio escenario y perfectas proporciones son algunos de los fuertes de esta abogada y modelo profesional de 25 años y 1 metro 79 centímetros. Ella ha recorrido gran parte de su país con causas sociales recogiendo fondos para estas mismas y durante su reinado ha viajado a más de 5 países. Ella domina el idioma del inglés y su enfoque como Miss han sido las mujeres que sufren de violencia. Es increíble como se crece en competencia derrochando mucha actitud. Ella es de las contendientes con más tiempo de preparación. Continuamos con el puesto número 3 y en este está Madison Anderson, ella es la representante de Puerto Rico. La rubia más espectacular de esta edición con 23 años y 1 metro 78 centímetros. A ella la podríamos considerar como un paquete completo. Cuenta con una gran experiencia ya que participó en Miss Grand International, Top Model of the World y luchó por ser Miss Florida, Estados Unidos. Su dominio en escenario y registro en cámaras es otro de sus fuertes y domina perfectamente el idioma del inglés, siendo esta su primera lengua, logrando comunicar a la perfección sus ideas. Ella participa con varias obras sociales en hospitales, también llevando su historia a jóvenes latinos de superación y cumplir sus sueños. Por último, su cuerpo también se posiciona como uno de los mejores hasta el momento rumbo a la contienda universal. Y llegando a cuarta posición, se encuentra México y su representante es Sofía Aragón. Las cartas de presentación de Sofía, sin duda alguna, son su oratoria y currículo. Ella es autora publicada, ella cuenta con dos libros que se centran en el empoderamiento de las mujeres, tiene 25 años, mide 1 metro 74 centímetros y sus causas sociales van enfocadas en la educación, salud y prevención del suicidio. Y es Esther que la lleva a dar conferencias de apoyo y crecimiento humano. Desde mi punto de vista, cuenta con un gran registro en cámaras, domina el idioma del inglés y esto es esencial en una Miss. Ella estudió maquillaje teatral y también tiene su propia línea de maquillaje. Por otra parte, desde temprana edad ha sido modelo y este mes asistió al New York Fashion Week, donde participó en varias pasarelas. México sin duda alguna regresa este año con una fuerte contendiente. Y finalizamos este grupo con Thalia Olvino, ella es la representante de Venezuela. Esta deportista de 20 años y 1 metro 78 centímetros luchará por llevar de nuevo a Venezuela hasta el top 5 por tercer año consecutivo y sus fuertes son la comunicación y expresión al momento de hablar. Su pasarela y dominio de escena, aunque encontremos poco material de ella en este momento ya que se encuentra preparando el silencio. Sabemos que tiene el apoyo de una gran organización y lleva una de las bandas más importantes en este concurso, que le da un gran respaldo. Ella es estudiante de ciencias administrativas, nadadora profesional y domina el idioma del inglés. Los candidatos que debemos tener presentes de este grupo son Panamá, Estados Unidos y El Salvador. Espero que tus favoritas se encuentren en este grupo, espero que te haya gustado y hazme saber todo lo que opinas sobre cada una de ellas. Recuerda suscribirte y darle manito arriba. Soy Pipe y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!